En este video quiero que charlemos sobre qué es la evaluación de riesgo inherente, residual y objetivo. También vamos a hablar de lo que se llama la evaluación de riesgo actual y residual y lo que algunos estándares indican al respecto y al final les voy a dar mi recomendación de qué es lo mejor usar hoy en un mundo cada vez más ágil y más dinámico. Así que vamos a empezar por esta lámina que es un mapa de calor, se llama esto. Si tuviera algunos riesgos puestos en algún lado se llamaría mapa de calor o en inglés se llama map heat. Ahora, este mapa representa en algún lado un riesgo que se ubica. Y hay un concepto que se llama riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? Para aquellos que usan el riesgo inherente o para que los estándares que hace unas decenas por lo menos de años, una decena por lo menos de años que lo vienen usando y que vienen hablando de esto, significa que es imaginar el riesgo puro. El riesgo de qué tendría hoy yo si no hacemos absolutamente nada y si no tuviéramos nada funcionando. Por ejemplo, en una operación seguramente, como es algo recorrente, imagínense una planta que está operando, una plataforma petrolera, una facilidad minera, una planta de procesamiento de cualquier tipo de producto, una automotriz que está fabricando, tienen riesgos y seguramente tienen controles. La palabra control significa aquellas acciones que podemos hacer para trabajar sobre la probabilidad o el impacto un riesgo. Ahora, esta evaluación inherente, lo que tiene para mí, que es bastante tonto diría yo y a algunos no les va a gustar, es que es una evaluación totalmente teórica. La empresa tiene controles instaurados para monitorear y tratar de prevenir o tratar de mitigar el efecto que tienen esos controles, tratar de trabajar sobre la probabilidad o el impacto de esos controles. Pero a la hora de evaluar un riesgo inherente, dice, hagamos de cuenta que los controles no existen o hagamos de cuenta que todos fallan. Entonces, calculemos el riesgo inherente. Imaginemos que este riesgo inherente nos queda acá, en esta zona roja, en esta zona de altísima magnitud, de mayor riesgo. Entonces, lo que dicen es, ah, bueno, entonces ahora veamos cuál es el riesgo residual. Ahora sí vamos a considerar el efecto de los controles que tenemos, que muchos pueden estar funcionando bien, algunos pueden que estén funcionando más o menos, algunos pueden ser efectivos y eficientes, otro puede ser que están totalmente aplicados, que se usan siempre, otros puede ser que a veces sí o no, algunos controles pueden ser automáticos, manuales. Bueno, ahí consideremos qué tanto efecto están teniendo esos riesgos, esos controles, perdón, sobre el riesgo, y decimos, bueno, mira, considerando los controles que tenemos instaurados, este riesgo puro en realidad estaría acá. Y esta es la evaluación inherente. Esto es lo que se usa mucho en el mundo de las operaciones. Hasta acá, olvídense de los proyectos que todavía no entre en proyectos. ¿Por qué en proyectos no? Bueno, para empezar, por ejemplo, el estándar del mundo más importante de riesgos o de proyectos, no de riesgos, pero sí de riesgos para proyectos o para programas, es la IAPO o el estándar de riesgo del PMI, que se especializa en riesgos de proyectos. No menciona el tema de riesgo inherente. Para los estándares del PMI no existe el riesgo inherente. No menciona el tema de los controles. ¿Por qué? Porque los controles típicamente se usan en operaciones, se usan en riesgo corporativo de procesos, se usan en riesgo de salud y seguridad, pero casi no se usan en riesgos de proyectos. O se usan muy pocos en proyectos de muy largo plazo, donde hay algunas actividades que pueden ser recurrentes y que por lo tanto los riesgos tienen controles. Pero básicamente, en un proyecto o en un programa, el foco de los riesgos no son los controles, sino los planes de acción. Por eso, las personas que gestionan riesgo de proyectos no están familiarizadas generalmente con este proyecto. Pero riesgo operacional, corporativo, hizo 31.000, el pozo, ahí sí se habla de esto. Entonces, tenemos el riesgo inherente, el riesgo desigual. Y lo tercero, es el riesgo objetivo. Es decir, bueno, ahora sí vamos a considerar los planes de acción que tenemos, y entonces el riesgo que en su estado puro estaba acá, sin considerar ningún control ni nada, quedaría en este estado residual, considerando los controles, y ahora acá consideramos los planes de acción y baja, y ese es lo que se llama riesgo objetivo en algunas metodologías. Ahora, hay que tener cuidado. Conceptualmente, esto es un error. Porque el riesgo que consideran los planes de acción es el riesgo donde me queda, es como un residual 1, residual 2, pero no el objetivo. Porque el objetivo viene de lo que se llama target score, que es donde yo quiero que el riesgo esté. Muchas veces yo quiero que el riesgo esté en determinado lugar, pero no logramos que esté en ese lugar. Entonces, ese riesgo objetivo que tenemos no se logra cumplir porque no es factible, porque no tenemos la plata, porque es imposible. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que mañana el riesgo de COVID baje a cero. Y bueno, no, capaz que no puedo hacer eso. Porque no depende de mí. Hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Entonces, pero bueno, en fin. Hay determinadas metodologías que utilizan tres tipos de evaluaciones. Ahora, piensen en esto. De por sí, pedirle a una persona que haga una evaluación de riesgo, yo para ubicar un riesgo en cualquier lado, ¿esto qué tengo que hacer? Probabilidad por impacto. Imagínense que yo tengo en mi proyecto 40 riesgos. Para evaluarlos, para los 40, me tengo que preguntar la probabilidad por impacto y ver dónde me queda posicionado. Y para esos 40, si yo usara esta metodología, me tengo que preguntar, ¿cuál sería el riesgo inherente del riesgo 1? Tal. Y el residual del riesgo 1, tal. Y el objetivo del riesgo 1, tal. Es decir, hice tres evaluaciones por riesgo. Si yo tengo 50 riesgos, voy a tener que hacer 150 evaluaciones para cumplir con una metodología. Esta metodología, 10 años atrás, quizás funcionaba precioso. Pero hoy es impracticable. Porque hoy tenemos, y no lo digo yo, lo dicen todas las consultoras que te puedas inigenar, desde Ersan Young, del Loica, PMG, Marshall, el Foro Económico Mundial, todos. Tú podés investigar y te vas a dar cuenta que hoy, en riesgo se está hablando de agilidad, también de agilismo. Y no es para nada ágil tener que hacer evaluaciones de riesgo con tres columnas. La del riesgo inherente, la del riesgo residual y la del riesgo objetivo. Porque esto que nosotros veíamos acá, esta matriz, para yo lograr ubicar esos riesgos, tuve que primero haber tenido mi tablita con las tres columnas. Ahora, ¿qué es lo que dicen otros estándares? Por ejemplo, los de la guía PEMBO. Y los que yo uso con la mayoría de los clientes, hoy, independientemente de la industria. Esta, por ejemplo, que les mostré antes, es conocida en minería, en petróleo, en algunas otras industrias. Esta, por ejemplo, se usa más en informática. Ahora, no tiene que ver la industria, tiene que ver con el estado de madurez y la apertura mental de la empresa. Porque la primera, esta que les estoy mostrando ahora, que es más sencilla y ahora la vamos a ver, la estoy usando también con empresas petroleras, mineras, de construcción, de informática, banca, retail, etc. Y algunos piensan que esta forma de trabajo, que es más sencilla, que solo tiene dos evaluaciones y no tres, que además es muy intuitiva, riesgo actual y residual, solo aplica a proyectos y están totalmente equivocados. Cuando yo le tengo que explicar a una persona que no sabe nada de riesgo y le tengo que explicar riesgos, y le explico esta anterior, se hacen un lío bárbaro. No es fácil entender esto para las personas que no están en riesgo o que hace años, las que hace años están en el tema de riesgo lo entienden, pero las que no les es difícil entender. Y yo por el contrario les explico esto y les digo, mirá, hay un riesgo hoy que tenemos, tenemos que hacer algo para bajarlo. El riesgo hoy que tenemos se llama riesgo actual, independientemente de qué controles, planes, acciones hay. Hoy tenemos un riesgo X. Hoy, por ejemplo, nuestros planes de mantenimiento no se están haciendo como se ve y por lo tanto tenemos la amenaza de tener constantes roturas en la máquina. Entonces a mí no me importa qué controles tengo o no tengo en este momento, yo evalúo cómo el riesgo está hoy. El riesgo hoy es este. Entonces digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, si no están adhiriendo los planes de mantenimiento, si estoy teniendo que tener constantes roturas, tengo que evaluar qué controles tengo, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, y qué cosas más me faltan hacer. Por ejemplo, ¿qué nuevos planes tengo? Entonces yo a mi riesgo actual le aplico una cantidad de acciones o medidas que pueden ser controles y o planes de acción o planes de respuesta, y luego vuelvo a calcular el riesgo y me da el riesgo residual. Es mucho más simple. En el primero es el riesgo donde estoy hoy y el segundo es dónde me queda el riesgo después de hacer su tratamiento, con lo que ya está terminado y con lo que está en curso. Es mucho más sencillo esto. Esto es de sentido común. El otro día hablé con un ingeniero de producción y él me dijo, Liliana, cuando vos me hablás de riesgos, para vos está clarísimo, pero para mí no, porque yo no soy experto en riesgos, yo soy ingeniero de producción y si yo en unos minutos te quiero contar todo sobre producción, a vos te va a ser muy difícil entenderlo. Entonces tenemos que lograr que las metodologías de riesgo que usamos en nuestras compañías, independientemente de lo que digan los estándares hace 10, 15, 20 años atrás, o 5, o qué reputación tengan esos estándares, tenemos que ver si esos estándares son de sentido común para hoy, para este año, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, en este quinquenio, porque el mundo hoy es totalmente distinto a lo que era 5 años atrás. Ni que hablar 10 años atrás, cuando muchos de estos estándares, como COSO, ISO, etc., se escribieron hace como 10 años, más allá de que después se fueron actualizando, pero muchas veces la actualización es menor. Entonces, si yo solo tengo una evaluación actual y residual, voy a tener solo dos columnas y no tres. Entonces, vamos a pasar de este modelo, que es más complejo, que requiere mucho más tiempo y más trabajo, a este otro modelo, que es más simple, que tiene solamente dos evaluaciones en lugar de tres. Esta es la recomendación. Olvidémonos de la gestión de riesgos tradicional, no tratemos de funcionar y usar cosas que funcionaban bien hace 10 años, pero que no funcionan hoy. Hoy la transformación digital, todo lo que hablamos de machine learning, bueno, ahora todo el tema de metaverso, todo lo que es realidad virtual, todo lo que es lo que ha crecido los ciberataques de modo exponencial en el último tiempo, todo lo que es la automatización, la digitalización, el trabajo híbrido, remoto, la globalidad, la interconexión que tenemos, la cantidad de riesgos que hay hoy a nivel de cadena de suministro, los riesgos emergentes. Hace cinco años casi nadie hablaba de riesgo emergente, y hace 10 años no hablaba nadie. Quizás en el año 2017 se empezó a hablar un poco del tema, pero recién hoy está candente, recién hoy hay empresas que están incorporando la gestión de riesgos emergentes en sus metodologías. Las empresas que yo conozco, que lo incorporaron antes, fue en el 2019. Es decir, un tema totalmente nuevo. Son temas que no existían, no se debatían cuando estos estándares, que son más complejos, burocráticos y largos, se crearon. Por eso son buenísimos. Yo trabajo muchísimo alineado a la ISO 31.000, trabajo mucho alineado al COSO de RM, trabajo alineado a los estándares de PMI, trabajo alineado a un montón de otros estándares, como MOR de Europa, los estándares australianos, de Nueva Zelanda, etc. Pero los estándares son referencias. No podemos pelear y hacer una guerra mundial adentro de la empresa para adherir sí o sí a determinada forma de trabajo o metodología cuando genera una burocracia, una carga enorme para la gente. Por eso, eso era lo que te quería decir. El Instituto de Risk Management, el IRM, justamente, en un documento muy reciente, decía que las metodologías de evaluación de riesgo que están en la ISO 31.000, tiene procedimientos que ayudan a las organizaciones y que son bastante aplicables o grandemente aplicables. Sin embargo, dice, este proceso tiene que ser modificado, has to be modified, tiene que ser modificado para considerar la complejidad adicional que hoy tienen los riesgos, donde usamos herramientas más complejas o sofisticadas, como por ejemplo el escaneo del horizonte, donde tenemos mucho más información, muchos riesgos más distintos, como hoy tenemos todo lo que es amplio climático, todo el tema de las habilidades, el cambio de perfil, que hoy las personas trabajan de determinado modo, a futuro tenemos los robots y hay que aprender. Es increíble los riesgos geopolíticos, los riesgos sociales, los riesgos medioambientales. Por lo tanto, como dice el IRM, el Instituto de Gestión de Riesgos, es una autoridad a nivel mundial. Es importante que nosotros cambiemos, es importante que nosotros trabajemos con metodologías que le hagan sentido a la gente. cuando la gente trabaja con metodologías muy complicadas, que no le hacen sentido, no la van a usar. Y si las personas no gestionan los riesgos en la empresa, por más departamento de riesgo que tengamos, no va a funcionar. Así que, como siempre, sé que los desafío, les trato de mover un poco ahí la cabecita para sacar y cuestionar conceptos que están muy arraigados en nuestra experiencia, pero espero que les haya dejado una reflexión. Y si consideran seguir usando riesgo inherente residual objetivo, está bien. Si eso le funciona a su organización, está bien. Pero lo que les pido es no se cierren a pensar que esa es la única forma. La forma de evaluar riesgos con evaluación actual y residual es tan robusta como la primera. Y es más simple, y es más rápida, y es más fácil de entender. Y yo la he usado las dos. Tengo experiencia, no hablo de la teoría, no estamos experimentando. He usado ambas formas de evaluar en todas las industrias que se puedan imaginar, desde las más, que tienen proyectos más sencillos a más complejos, y lo hemos usado también en proyectos, en programas, en portafolios, en riesgo empresarial y en riesgo estratégico. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video y hasta el próximo. No te olvides, si te gustó, dale me gusta, dejame tus comentarios en la página y compartilo. Y no te olvides de suscribirte, si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete y apretá la campanita para que cada vez que yo publique nuevos videos para ti, te enteres en el momento que estoy publicando. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!